Bueno, Darío, imagino contentos por el resultado o por cómo se dio la remontada. Sí, la verdad cómo se dio, porque bueno, fue sobre el final, un partido que prácticamente ya lo teníamos perdido. Y bueno, minuto 90 creo que se hizo justicia porque intentamos todo el tiempo. De hecho, el tanto intentar nos costó un penal que el arquero pudo salvar. Y bueno, me parece que sobre el final se hizo justicia y por lo menos terminamos llevando un punto. ¿Fue el partido como lo planteaste? Prácticamente buscándolo desde el primer minuto. Sí, sí, la verdad que sí. Me parece que, bueno, encontré a Liendos en un gran nivel. Me parece que fue muy prolijo y bueno, nos abordo mucho la presión porque salía de ahí del medio bien. Pero bueno, era la idea ser agresivo, buscarlo arriba, atacar con mucha gente. Creo que lo logramos. Me parece que en el primer tiempo merecimos un gol. Pero bueno, dormimos en una pelota parada donde hubo una confusión y bueno, dos jugadores salieron. Justamente los dos que salieron soltaron la marca y nos terminaron convirtiendo. Fuimos a buscarlo, intentamos con las armas que creemos que son las mejores para ganar los partidos de fútbol. Por abajo, con aperturas. Y más allá de alguna que otra situación que tuvimos, encontramos creo que justicia sobre el final. Cuando un equipo viene y se le dan los resultados sobre el final, o los gana, o los empata, como en el caso de hoy, te ayuda en lo psicológico a buscar hasta el último minuto porque sabes que puedo encontrar el premio. Bueno, se nos vienen dando resultados positivos. Tenemos un buen arranque, tenemos cosas que corregir. Pero bueno, nos permite, gracias a Dios, corregir desde los resultados y una buena cosecha de puntos. Listo. Gracias, Darío. Gracias.